Para el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte y Turismo en el estado de Michoacán, Arcadio Méndez, la Guardia Nacional es lo mismo que se tenía antes con la Policía Federal. Es más, dice que antes cuando existía la Policía Federal había más elementos para Michoacán que los que llegaron con la Guardia Nacional. Y señala algo que ya vimos también, que el presidente López Obrador no tiene razón, no tiene ninguna razón. El presidente López Obrador no tiene ninguna necesidad de maltratar, de insultar a los elementos de la Policía Federal, no hay ninguna necesidad. Es Arcadio Méndez el presidente de Canapate. La Guardia Nacional realmente era la misma Policía Federal que teníamos, ¿no? Creo que teníamos más antes que la Guardia Nacional que hay ahorita. Ha habido problemas hoy en la mañana, estaba leyendo las noticias, ¿no? Que está muy molesta la Policía Federal por el trato que le está dando el mismo presidente, ofendiéndolos de panzones y rateros. Entonces, pues no sé en qué vaya a terminar. Este, claro que estamos de acuerdo en que haya vigilancia por parte de la Guardia Nacional, pero, este, pero, pues es lo mismo. O sea, al final de cuentas es lo mismo que teníamos, nomás le cambiaron de nombre, ¿no? Este, por supuesto que si van a cuidar las carreteras y van a intervenir en bloqueos y todo, pues estaríamos totalmente de acuerdo, ¿no? Este, no sabemos qué va a pasar con la Policía Federal, que es la que cuida las carreteras, las de las patrullas, no las de las camionetas, si va a desaparecer, no va a desaparecer, que es la que tiene que ver con el sector de nosotros, ¿no? Vigilancia en carreteras, en caso de un accidente, pues el abanderamiento, el cuidado a los, revisar a los pasajeros, revisar que no traigan droga a los camiones o las unidades. No sabemos qué va a pasar con la Policía Federal, con la de caminos, que era antes de caminos, ya no hay que de caminos, pero la que era de caminos.